Cariño, por favor. Cariño, por favor. Cuando su última huella no le den al pez César a otra persona, al gozado. No le den el pez César, porque con eso tenemos nada. Bueno, vamos a jugar. Así es. Ay, saludos. Saludos, chicas, páginas sociales. Ya, comenzamos juntos, pero muy juntos, acuérdense. Uno, dos, tres. ¡Centra! ¡Molina Power!